Todas las personas queremos lo mejor para nuestra familia, pero ser padre, madre, abuelo, abuela no significa saberlo todo. Hay situaciones que no sabemos cómo resolver y que nos pueden generar estrés. Todas las familias, en ocasiones, necesitamos recibir información y apoyo de otras personas. El apoyo no es un lujo, no es un signo de debilidad, es un derecho y una necesidad en determinados momentos. Todas las familias necesitamos apoyo en mayor o menor medida. La discapacidad suele conllevar nuevos retos para las familias. Algunas solo necesitan apoyos para conciliar su vida laboral y personal o información en épocas de cambios. Pero para otras, situaciones cotidianas como comer juntos o ir al médico pueden ser muy complicadas y pueden necesitar apoyos amplios y permanentes. En un estudio reciente de plena inclusión, se recoge que las familias de personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo dedican 16 horas diarias de apoyo a su familiar. Tienen un gasto extra de más de 45.000 euros y el 55% ven reducida su salud. Cuando tenemos dificultades, solemos buscar el apoyo de personas cercanas, familiares, amigos, compañeros, otros padres y madres que han pasado por situaciones parecidas. Estas personas son apoyos naturales. El apoyo que nos puede ser muy sencillo, como escuchar nuestras preocupaciones, o más complejo, como apoyarnos en el cuidado de nuestro hijo o hija. Este apoyo es muy importante, nos ayuda a sentirnos competentes y a tener un mayor control sobre lo que nos ocurre. Cuando los apoyos naturales no son suficientes, recurrimos a profesionales u organizaciones. Recurrimos a apoyos formales. Estos apoyos pueden ser muy variados. Información, formación, apoyo emocional o psicológico, respiro familiar, espacios de encuentro con otros familiares. Las organizaciones deben ser flexibles. Adaptarse a la realidad de cada familia, aportar los apoyos que las familias demandan. Aprovechar su riqueza y sabiduría para el apoyo mutuo entre familiares. Las organizaciones tienen que contribuir a que las familias tengan la vida que desean.